Hola, hola, hola amigos de YouTube Como siempre en mis anteriores videos He metido el 2012 en todos En todos Uy, les vengo a hablar específicamente del El 2012 es una fecha que todos están esperando Porque todos creen que se va a acabar el mundo A mí siempre se me ha pasado una imagen por la cabeza Cuando me dicen, Gata, se va a acabar el mundo Me imagino una pelota cayéndose Uy, no sé por qué, así va a pasar Así se va a acabar el mundo El planeta se va a caer de su órbita Y nos vamos a morir todos por un exceso de gravedad Vamos a chocar con el cielo El 2012 difundido por muchos años atrás Como tres años atrás Que no son tantos, pero es bastante tiempo Y le han estado metiendo miedo Sí, miedo a la gente Y para el terremoto del 2010 Dijeron que era una seuda Señal del 2012 Hay mucha gente que cree que el 2012 Es el fin del calendario maya Yo me imagino que el calendario maya No se acabó por eso, en verdad Yo le voy a hacer la recreación Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis escribiendo ese calendario? Es que... Es que tenía que escribirlo Deja de escribirlo, maldito estúpido Estoy a pegar con mi celular maya Y así fue como el maya murió Y no pudo seguir escribiendo su calendario Así fue como terminó el fin del calendario maya Por eso es que no va a pasar nada El fin del mundo O el supuesto 2012 No va a pasar absolutamente nada Porque fue un tipo que fue a matar A otro tipo maya Con su celular maya Para que dejara de escribir su calendario maya Justo terminó el 21 de diciembre del 2012 Qué casualidad, güey Ok, no, nos vamos a morir todo Hay otra teoría que dicen Que no tiene nada que ver con los mayas Y que va a ser un... Como el fin de la tecnología Nos van a explotar en la cara Los pájaros, güey Y esa es la teoría Que la tecnología va a ser como Una nueva generación De gente tecnológica Supongo El 2012 también Hablando del 2012 Zombies Eso es lo que más me interesa a mí O sea, que no se acaba el mundo Porque si se acaba No van a ver zombis Y eso no sería bacán Y si no hubieran teléfonos tampoco Y empezaran a explotar Tendríamos que Tirárselos como granadas Y que le explotaran en la cara Claro que Te quedaría sin comunicación Aunque siempre que Dicen que tienen una inyección Que cura toda esta enfermedad Zombilística Es mentira Y nunca hay nada Y los tipos se pasan la película entera Buscando Esa cura Y no existe Porque es un campo de concentración nazi Donde llevan a judíos Y los Filetean Adentro Eso pasa Que Hitler volvió Sí Es todo obra de Hitler Esa teoría se me acaba de ocurrir Así que Vamos a difundirla Esas son las dos teorías Que más me gustan Y supongo que No hay más teorías Otra La teoría de los cristianos Es que va a bajar Jesús Y nos va a salvar a todos ¿De verdad creen eso? No va a bajar nadie del cielo A salvarnos A menos que estén muy drogados Pero eso no va a pasar Si no están drogados Así que Si quieren que algo realmente así pase Droguense antes Directo a la vena Aunque todas estas teorías Sean muy Ficticias Creo que algunas Se acercan un poco A la realidad Así que por eso Yo creo que nuestra realidad No está tan lejos De El 2012 Aunque el 2012 Mi teoría Es que Van a llegar Zombies ¿Sí? Porque ya están empezando Unos científicos franceses Descubrieron que es Real poder Hacer Vivir a una persona muerta Con más de 17 días De muerte ¿Sí? Con solamente células Madres O sea Las células madres No solamente salvan vidas También las reviven ¿Por qué queréis revivir Después de estar 17 días muertos? Te tenéis que bañar Como 10 veces Porque el olor a putrefacción No te lo saca nadie Y eso Solamente sale en Ninguna parte Porque lo acabo de inventar Así que El 2012 No va a pasar nada No se preocupen Porque si ha pasado algo No te vas a dar cuenta Desde el 2000 Que yo Estoy escuchando Del fin del mundo Ya he vivido como 3 O sea que ya estoy 3 veces muerta Sí Y aquí estoy Grabando un video El 2000 Creían que iba a caer Un meteorito Del poste Que iba a caer Un meteorito Más grande Que la tierra Y nos iba a matar A todos Pero no pasó nada Después el del 6 del 6 del 6 Sí El anticristo Yo estaba en el colegio Ese día A las 6 de la tarde Y ¿Qué pasó? Aquí estoy Y les avanza este video Creo que Nos han matado Bastantes veces Y no me acuerdo Cuál era la tercera Pero A mis 18 años Ya he vivido 3 fines del mundo Y probablemente 4 Porque el 2012 Les prometo Que no va a pasar nada Créanle a A A A A mí Vamos a hacer unos experimentos Con mayas Además ¿Quién puede predecir El fin del mundo Si en la Biblia misma Dice que nadie puede predecir El fin del mundo? Aunque nunca he leído la Biblia No sé de dónde Lo saqué Así que no importa No me crean a mí No le crean a los científicos No le crean a los cristianos No le crean A Salfate No le crean a la tele Y no le crean a nadie Y así van a ser felices Por siempre Como en los Cuantos de hadas El fin del mundo Está empezando Desde ahora ya Y el fin del mundo Va a ser solamente Para la gente Que nunca ha visto Cosas de zombies Como ya lo he dicho Muchos de mis videos ¡Amo los zombies! ¿Y qué? ¿Un apocalipsis zombie ahora? Obviamente Que avisen antes Para estar un poquito preparada Sí Aunque en mi caso Hay bastantes cosas Que podría ocupar Como Armas letales Como Aló Si necesito armar letales Para matar zombies No es que las haya pedido ahora Es que sí tenía Pero Pero Los zombies No, no estaba hablando De los zombies ¿Qué te importa? No olviden Nunca llevar un chaleco Porque les puede dar frío Después del apocalipsis zombie Así es la idea Y no queremos Resfriados En el Apocalipsis Porque Queremos Más gente Matando zombies Y menos gente muerta Y menos gente Contagiada Así que No olviden Suscribirse Aquí arriba Y no olviden Poner me gusta A este video Y compartirlo Con todos Sus amigos Y amigas En sus redes sociales Podríamos ocupar A los mayas De carnados Por malditos A nuestras vidas No queremos Saber del 2012 Queremos saber De apocalipsis zombies Nos vemos Nos vemos en la próxima edición De improvisando Con bola 8 Y este Ha sido mi video Gracias por verlo No olviden Poner sus comentarios De que le pareció Este video Y que piensan ustedes Y cual es su teoría De el 2012 Para este año El 21 de diciembre Del 2012 Y eso Nos vemos Chao Bye 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 ¡Gracias!